El PRI El PRI hecho trizas, cachitos, pedacitos, rumbo al despeñadero. El tricolor veracruzano va al vacío y sin paracaídas. El exgobernador Fidel Herrera Beltrán regresó a Tierras Veracruzanas a ponerle la puntilla a un partido que dejó de existir como plataforma política después del criminal saqueo de la docena trágica del fidelismo-duartismo. Pero Fidel necesitaba una mano ejecutora. Lorena Martínez, la candidata derrotada al gobierno de Aguascalientes, quien viene arrastrando una estela avergonzante de corrupción, sigue al pie de la letra la intromisión del tío Fide en la selección de candidatos a presidentes municipales, síndicos y regidores. Ha trascendido que Herrera Beltrán tiene engañados al presidente Enrique Peña Nieto y al secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chón de que el PRI recuperará la primera fuerza política en el Estado. Fidel, el famoso en la clase política veracruzana por ser él quien puso de moda la aplicación de la AP. No se trata de ninguna sigla partidista, simple y llanamente, su interpretación es el significado de agarra pendejos. Y así el gobernador chingó a mucha gente, como también a mucha gente dejó contenta por su forma de ser con la población, siempre cordial, bullanguero, pero muy bravo para el billete. Fidel durante su gobierno llevó a cabo las más escandalosos negocios que hoy tiene entrampado al Estado bajo el clima de la violencia y el crimen de los grupos delincuenciales. El negro Fidel dejó como herencia a los más temidos y trépides setas que han dejado a su paso una ola de horror, zozobra e incertidumbre. Crímenes hoy encontrados en las fosas clandestinas donde murieron cientos de hombres, mujeres y niños. Y claro, Javier Duarte no fue un ángel de la pureza. Con estilo propio cometió el robo del siglo, acompañado por una pandilla de fascinerosos que hoy disfrutan grandes fortunas y en forma mercenaria han negociado su libertad, traicionando al jefe que les dio de comer y que hoy satanizan entregándolo en forma cobarde y ruin. Es la condición humana, es al vivo estilo priista y después de la tragedia de la crisis financiera que vive Veracruz con un gobierno prendido de alfileres que se encuentra en un callejón sin salida con un gobernador torpedeado desde el altiplano que prácticamente lo tienen a pan y agua. El dilema de Yunes Linares es no poder cumplir con las promesas de campaña y que le toca enfrentar un proceso electoral en donde están en juego 202 ayuntamientos del Estado. Hay desánimo, caras largas de gente agraviada que se ha quedado al desamparo. Los recortes al presupuesto del gobierno del Estado han sido sin piedad ni misericordia. El gobierno no tiene un puto peso partido por la mitad en las arcas del Estado. El PRI está perdido. La alianza PAM-PRD estará sometida al jurado de un pueblo enardecido. Mientras Fidel Herrera y Lorena Martínez marchan con las alforjas repletas por la venta de alcaldías, sindicaturas y regidurías. La cofradía está de plácemes. Elizabeth Morales viene en busca de la esberalda perdida. ¿Una senaduría? Vaya cinismo de la tipa. ¿O usted qué opina? Soy de ustedes su amigo y servidor David Barona Fuentes. Lo invito para que me escuche usted el próximo lunes a la misma hora por este mismo canal y con la misma gente estuvo al frente de este noticiario la licenciada Eva Elisa Barona Conde y tras cámaras el joven Mario de Jesús Barona Conde. Una familia de periodistas al servicio de ustedes. Y yo como siempre le doy las más expresivas gracias. Hasta la próxima. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.